Soy Mariana Galvani, participante del grupo CLACSO Policía y Seguridad en Régimenes Democráticos, y queríamos contar un poco la experiencia de nuestro grupo en el que intervienen distintos países y donde las experiencias son diversas, en el sentido que nosotros empezamos con una mirada académica, participamos del congreso en Uruguay, del congreso en Argentina, ahora estuvimos en México, y atravesamos distintas experiencias vitales y académicas, en el sentido que Sabina estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, entonces veníamos de gestionar y generar política, de pensar sobre las políticas públicas, pensar sobre las policías, pensar sobre las democracias, pero nos enfrentamos a tener que gestionar estas mismas policías y gestionarlas en este sentido que pensamos, bueno, qué policía, para qué democracia, y en este sentido pensamos que lo que se nos abre ahora es un camino de análisis, no de pensar la gestión, sino de analizar la propia gestión, y pensamos que eso va a poder colaborar también con otros compañeros de distintos grupos que están ahora gestionando, como es el caso de Chile o Colombia, de que va a ser un insumo para el futuro Grupo CLACSU. Sí, yo soy Sabina Frédric, estoy a cargo del Grupo de Trabajo Política y Seguridad en Regímenes Democráticos, y bueno, con Mariana somos, la verdad que las que tratamos de impulsar, Mariana mucho más que yo, voy a decirlo, en el inicio, pero queríamos compartirle esta reflexión y esta evaluación sobre estos cuatro años del GT, porque realmente fue una experiencia provechosa, como decía Mariana, no solo porque tuvimos la oportunidad de conocer las agendas de todos los países, de todos los investigadores e investigadoras, que a su vez hay que decir que la mayoría eran investigadoras mujeres, investigadoras de países que tienen agendas diferentes en América Latina, que son, a veces están en diálogo y otras veces no están en diálogo, en algunos priman el problema del uso de la fuerza o del abuso, de la violencia institucional, en algunos momentos en otros el tema de los homicidios, el tema del narcotráfico y el uso que se hace de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas para lidiar con esos temas. Nosotros aprendimos mucho, entre Congreso y Congreso tuvimos también encuentros con investigadores de México, de Brasil, de Paraguay, de Perú, de Chile, y la verdad que aprendimos mucho, eso nos sirvió en la gestión, lo asumí en diciembre del 2019, estuve casi dos años al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, gran parte de quienes participamos en Argentina fuimos parte de la gestión, así que ahora queremos, como decía Mariana, aprovechar nuestra experiencia y los momentos en los que están los países de nuestros investigadores, aquellos que formaban parte del grupo, para hacer una nueva propuesta que actualice la agenda de seguridad a partir también de los obstáculos y las potencialidades que nosotros vimos en el contexto argentino. Así que para nosotros, para todos los integrantes y las integrantes del grupo, ha sido una experiencia muy importante, es muy provechosa y tenemos a todos y todas dispuestos a continuar y eso muestra que efectivamente este formato de red es un formato que está bacán, digamos, no hay otros espacios que lo aprovechen y así que agradecemos mucho a Claxo por el apoyo y por sostener esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias.